Al fin Quedaba un tiempo sin poder adivinar Que mi confusión era por ti Ahora estoy segura que eres tú quien mande en mí No perdamos tiempo, ¡vamos ya! Al fin, al fin hoy comprendí tu mensaje Al fin, al fin podremos juntos partir Al fin, al fin podrás mostrarme tu mundo Al fin, al fin podré ofrecerte mi amor Ahora estoy segura que eres tú quien mande en mí No perdamos tiempo, ¡vamos ya! Al fin, al fin hoy comprendí tu mensaje Al fin, al fin podremos juntos partir Al fin, al fin podrás mostrarme tu mundo Al fin, al fin podré ofrecerte mi amor Al fin, al fin hoy comprendí tu mensaje Al fin, al fin podré ofrecerte mi amor